Es la cantidad de agua que tenemos. Es una bendición. El Perú es una maravilla comparado con Chile, comparado con Uruguay, comparado con Argentina, comparado con Colombia, comparado con California, el Asia, Europa. En todos lados hay problemas de sequía o huracanes o heladas y nuestra costa es absolutamente predecible. Y agua, tenemos agua. Mi crítica, mi crítica severa es que no estamos haciendo lo suficiente para guardar parte de estas abundantísimas aguas de temporada que la estamos perdiendo en el mar. Y acuérdense de mí, va a llegar el mes de mayo. Van a desaparecer las lluvias porque así es. Abril es el último mes de lluvias y después vamos a estar lamentándonos por no tener agua.